Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes En esta oportunidad vamos a tratar, vamos a aprender a resolver límites indeterminados cuando encontramos indeterminaciones de límites en esta parte vamos a trabajar por raíces por ejemplo, tengo límite cuando x tendría 2 de raíz cuadrada de x más 2 menos 2 sobre x menos 2 vamos a valorar el límite recuerden que valorar el límite es reemplazar por el valor que me establezcan acá en este caso vamos a reemplazar x por 2 entonces me queda raíz de 2 más 2 es 4 raíz de 4 me da 2, 2 menos 2 es 0 me da el numerador y en el denominador 2 menos 2 es 0 el denominador entonces encuentro una indeterminación 0 sobre 0 en este caso que es lo que vamos a hacer vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada del numerador en este caso como tengo raíz de x más 2 menos 2 vamos a multiplicar por raíz de x más 2 más 2 ¿qué cambia? cambia por este signo recuerden que es para hacer, para convertir la diferencia en cuadrado si multiplico por este signo del numerador también debo multiplicar por este signo en el denominador bien, entonces aquí vamos ahora, ¿cómo me quedaría esto? esto tengo que tener a menos b por a más b ¿cómo quedaría entonces? cuadrado del primero menos cuadrado del segundo cuadrado del primero, entonces cojo raíz de x más 2 al cuadrado menos cuadrado del segundo que cuadrado del segundo es 2, entonces 2 al cuadrado ¿ok? esto se convirtió en esta diferencia de cuadrados en el denominador dejamos lo mismo x menos 2 que multiplica raíz de x más 2 más 2 entonces de acá, ¿qué pasa con esta raíz y esta potencia? se cancela la raíz muy bien, entonces esta potencia cancela esta raíz y me queda x más 2 menos 2 al lado, ¿qué me queda? 4 y en el denominador encontramos lo mismo x menos 2 multiplica raíz de x más 2 más 2 ¿qué observamos? que arriba me queda x más 2 menos 4 ¿qué me queda? más 2 menos 4 me queda x menos 2 en el denominador también encuentro otro x menos 2 que multiplica a raíz de x más 2 más 2 ¿qué hago con estos x menos 2? los cancelo, en ese momento se eliminó la indeterminación ¿qué me queda en el numerador? entonces me queda un 1 y evalúo el límite en el denominador ¿quieres evaluar el límite? vamos a cambiar x por 2 entonces aquí me queda raíz de 2 más 2 que me da 4 raíz de 4, 2 listo, entonces aquí tendría 2 más 2 y me da como respuesta en el numerador 1 en el denominador 2 más 2, 4 1, 4 ¿me hice entender mis queridos locales? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!